Acabamos de recibir una llamada de unos seguidores para que fuéramos a adoptar uno de sus árboles porque van a hacer reforma y no tienen espacio en su terraza así que qué mejor manera de que nosotros cuidemos de él Para nosotros es una fuente de oxígeno, así que no duden en cuidarlos y si tienen oportunidad de plantar un árbol, no lo duden siempre y cuando respeten su origen natural o bien en un jardín Les invitamos que antes de deshacerse de sus pequeños árboles puedan contar con nosotros porque para nosotros es una gran vida Así que os agradeceríamos que nos llaman para adoptar cada uno de ellos Tenemos a Blanchichitón rupestis, que es una de las especies que uno de los seguidores ha llamado para que adoptemos ya que no tenía espacio en su terraza y ha optado que nosotros nos hiciéramos cargo de él Esta especie no es autóctona de aquí de la zona, así que le daremos vida en uno de nuestros jardines y cuando queráis poder venir a visitarlos